Me iba a echar del colegio Lunes 12 de septiembre, 7 de la maldita mañana Mi maldito cuarto día de colegio Y no sé si voy a ir personalmente porque ya sabéis que el viernes lo que pasó Me sacó el profesor de castellano a la pizarra, lo hice fatal Toda la clase prácticamente se rió de mí Y me dijo que básicamente hoy iba a hablar yo con el director Y la verdad es que no, que soy el nuevo de la clase El que hace las cosas mal en castellano El que habla con el director ¿Qué va a pensar la gente de mí? Por lo cual seguramente Martina, Aria, absolutamente todo el mundo Este ya despierto porque se despiertan a las 6 y media veces Después de un fin de semana increíble me voy a hacer el dormido como si nada estuviera pasando Qué raro que no se haya despertado porque normalmente él se despierta antes que nosotras Porque es un lunes, entonces no se despierta y tal Max, mira qué guapo Bueno, pobrecito, es que debe estar súper rayado el pobre porque... Oh, Max, ¿tú también, gordito? Oh, mi bebé, muy bien Bueno, el profe lo sacó a la pizarra No sé qué le pasó, que le salió fatal la frase porque el profesor Carlos es súper estricto Y a la mínima que te equivocas en alguna cosa, pues te pone un 2, un 0 Y él le puso un 0 y pues está triste, es normal Bro Yo iba a tener que hablar con el director Es súper duro, es súper estricto y se cree aquí Dios por ser el director Estás triste tú también Y bueno, yo solo quiero que todo le vaya bien porque hoy le caerá una bronca de narices ¡Harta! ¡Harta! ¡Gordito! ¡Gordito! ¡Para, para, para! ¡Gordito! Despiertate y vamos tarde No, Martino, no voy a ir a clase hoy ¡Dira, becario! ¡Para! ¡Chico, chico! ¡Para! ¡Chico, chico! ¡Muy bien, quítate la manta tú también! ¡Quítale la manta! ¡Para! ¡Para, Martina! ¡Míralo! ¿Qué está pasando ahí? ¡Max! ¡Max, qué te pasa, precioso, que estás ahí también con nosotros! Pero que no voy a ir a Martina, de verdad, déjame, no voy a ir a clase ¡Bueno, vale! Yo solo quiero que estés bien, ¿vale? Bueno, Max, ven, corre ¡Max! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, bolita! ¡Oh, te quedas aquí con Harta! ¡Vale, gordo! ¡Vale! Quiero llegar a esta meta de suscriptores porque Harta literalmente se está jugando a una expulsión y, Max, ¿tú quieres que Harta lo expulse? Yo tampoco, así que hay que llegar a esta meta y mínimo en este vídeo ¡75.000 likes! Porque esto, vale la pena ¡Tú no muerdas la sábana, hombre! ¡Gordito! No olvides activar la alarma a las 8 y 39 porque ya sabéis que cada día a las 8 y 40, Hora Española, hay un vídeo y lo que está haciendo vosotros, ningún youtuber lo hace ¡Ir al cole! Así que ponerle un montón de mensajes bonitos tanto en Instagram como en Youtube porque el pobrecito me está pasando mal ¡Te bebe Harta! Y ahora vamos a molestar a Harta ¿Max, vienes a molestar a Harta? ¡Sí, vamos! Bueno, a Harta le he despertado súper mono y tal pero a esta cochina de aquí la voy a despertar de una manera no muy agradable que se diga así que vamos a encender este cachivache que no sé cómo va y vamos al lío ¡AY CERDA! ¡CERDA! ¡CERDA! ¡CERDA COCHINA! ¡DESPIERTATE! ¡ROJO DE MIO! ¡DESPIERTATE! ¡DESPIERTATE! ¡ROKO movie! ¡ROJO GOLFA! ¡¿Qué pasas ahí?! ¿Qué es eso? Para ya, coño, que solo sabes molestar. Para ya, coño. Para. 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 Me rindo, me rindo. No, no te rindes. Ya está, ya está. Dámelo. No, no, ya está. Pues te voy a tirar más. Le quito, le quito. Venga, va, pues fuera de aquí. Vete. Cachometa. Vete. 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 Pesada, tío. No saben ni dejar a las personas dormir. Y, por cierto, ¿por qué me ha despertado Martina y no harta? Es verdad, tío. Oye, era lo del Marc Anzoní ese, el director. Buah. La que le va a caer porque es más estricto y se enfada tanto, más groñón imposible. Pobrecito. A ver cómo está harta. Dios mío. Harta. 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 Despierta. Despierta. Porque no voy a ir hoy al cole. Que no. Tienes que ir al cole. Que no. Que si no, que te van a expulsar algo. Sí, pero que hoy voy a tener que hablar con el director y que no, que no, que paso. No. Harta. Te van a expulsar. No. Sí. Todo lo que está pasando con Carlos, que si lo de la pizarra, que si lo de que me puso un cero, todo el mundo estará pensando en ser un fringado. Pero no, pero da igual eso, lo que te digan. No, no da igual. Estoy muy rayado, en serio. Que te van a expulsar. En serio, me da igual. Vete, vete. Lo siento, vete, yo no voy a ir al cole. ¿Por qué? Porque no vas. Vete con becadio, desayunar y iros. No, no, no. Sí, ya está. No. Harta. No. No me imaginaba que harta llegase ese punto, tío. Encima por los compañeros, tío. No pasa nada. Y el director tiene una mala leche que vamos, no sé la que tiene el santo cristo. Pobre harta, tío. No me puedo creer esto, tío. Es que no sabía que harta llegaba a este punto de no querer ir al cole por eso, tío. A ver, ¿qué es esto de que no vas a ir al colegio? ¿Eh? Tú, despierta. Cagón. Todo. Arriba, que tienes que ir al colegio. Es lunes. Te toca hacer clase. Tienes que hacer cosas. Tienes que ver con el director que no va a pasar nada. Cosas más importantes en la vida que hablar con un director. ¡Vamos! Que tienes que ir al maldito colegio a aprender y hacer cosas, tío. A hacer clase y a sacarte el bachillerato. Y a poner contentos a tus padres. Que no, que me dejes en paz, tío. Que me van a echar del colegio. Vamos. Te van a reír todo de mí. Que sí, que te vas a levantar. En la cama lo único que haces es nada. Nada. Ocultar tus problemas. Así que vamos a afrontar los problemas, tío. Muy bien, fuera. Vale. Yo me voy, pero ya te lo he dicho todo. Yo ya te he avisado. Yo estoy tranquilo con mi mente. Y espero que en diez minutos estés cambiado. Necesito todo vuestro apoyo en los comentarios. Poner comentarios bonitos para que él se anime. Porque si, no hay cosa que le anime más en esta vida. Que los comentarios que le ponéis. Y todo el apoyo que le mostráis. Dejando likes, suscribiendos. Se pone súper súper contento. Y sé que con vuestro apoyo. Y el apoyo de la Máximo Squad. Que somos todos. Podremos conseguir que Arta siga con la aventura del colegio. Y que acabe ese curso. Para que sus padres estén contentos. Y que todos los que confiamos en él. Estemos orgullosos de él. ¿Qué pasa Máximo? Arta de la Máximo Squad. Vámonos. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué me han dicho del director? ¿Qué ha pasado? No, no, no. No te dejo un pack. Te levantas ya. Te levantas ya. Que hay que ir al cole. Eh. Oye, chicos. Esto no es normal. Se ha suscrito poca gente, yo creo. Porque si no, no estaría así. Está muy triste, chicos. Suscribiros todos ahora mismo. Porque ya no lo quiero ver más así. No puedo. ¿Dónde está mi amigo? Vamos, levántate. ¿Qué está, tío? ¿En serio? ¿Qué ha pasado? Va, cuéntame. No, bro. Que no voy a ir a hablar con el director para que la gente después diga, no. Es que el arta no sé qué. El arta es no sé qué o no sé cuánto. Que no, bro. Que así no van las cosas, tío. Hemos pasado un fin de increíble, bro. Hemos ido a la feria. Ni siquiera sé cómo se llama el director. Ni siquiera sé absolutamente. Da igual. Como si se llama Pedro por su casa. ¿Qué más da cómo se llama el director? Qué más da, no. Bro, le hablas con respeto y le cuentas tu situación que al final tú quieres aprender, pero necesitas. Sí, pero tampoco quiero que la clase aquí se piense que soy el tonto de la última fila que no sabe absolutamente nada, tío. Porque no sé si, porque no es la verdad. Y que sólo se me da mal castellano, matemáticas y ya está, tío. Pero es que no sé. Nadie va a pensar eso, bro. Y en dos meses aquí, como mucho, pero como mucho, practicando a muerte, lo tenemos. Sí, en dos meses, papá. Si estoy más fuera del colegio en dos meses, becario, para que mis padres después digan no, es que eres una vergüenza, es que no sé qué, es que no sé cuánto. No seas tonto, hombre. Tus padres estarían orgullosos de que estés haciendo esto. Te lo digo yo. Que no sé, becario, no. Vamos a probar ni que sea esta semana. Vas, tal. Hablas con el director y vemos qué tal. Venga, 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 tío. No me voy a ir. Que te vayas. Bueno, lo que tú digas. Pero no me parece que sea correcto. No sé, tío. Estoy bastante, bastante rayado. Todo el mundo me intenta animar. No sé si ir al cole o no sé si no ir al cole. La verdad es que no sé. Supongo que tengo un poco de vergüenza, ¿no? De ir al cole y que encima de todo la clase se ha enterado que va a hablar el director. No sé, tío. Estoy un poco rayado. O sea, no tengo miedo. No tengo absolutamente nada. Pero no sé, tío. No. Mi inicio de colegio ha sido una puta mierda, tío. Simplemente no sé. Al final me tomé mi té y me motive de una maldita vez para ir al cole para comerme el maldito mundo. Un lunes 12 de septiembre a las 7 y media de la mañana. Este pobre hombre con la cabeza más partida después de un fin de semana de tantas liadas. Y hoy es lunes para ir al maldito colegio. No, por favor. Literalmente creo que va a ser el peor día de mi maldita vida. El peor día de la semana sin duda. Comentar aquí abajo qué día es el que más odiáis de la escuela. Yo estoy súper mega ultra mega nervioso por hoy. Y es que a tercera hora me toca castellano. La asignatura con la que estoy sufriendo y la odio a muerte. Porque el profesor básicamente me odia, dice que soy tonto, me humilla delante de los demás y me puso un cero en un examen de prueba. Y se supone que hoy a tercera hora va a venir el maldito director del maldito colegio para hablar conmigo. De verdad espero que no me echen del colegio el cuarto creo que día o el quinto día de haber empezado. Pero hoy se va a liar una muy parda. Hoy será lunes pero seguiremos con nuestra tradición de dibujar cosas en los malditos coches porque están húmedos. Vamos a poner un corazón gigantesco a este coche. Wow, qué pasada, qué guapo. Vamos a ponerle una A de Antonio. Ah no, que me llamo harta. Cogimos el coche, fuimos por la carretera hasta el colegio, dejamos a Ari y como yo tenía un pelín de tiempo ya que eran las 9 y yo entro a las 9 y media, pues fuimos a un chino y después a un mercadona para comprar unas cosas al profesor Carlos. Porque si no se va a liar parda. Acabamos de dejar a las niñas y acabamos de venir a un chino ya que tenemos literalmente 20 minutos para hacer el gamba por ahí. Así que chicos, ¿qué podemos comprarle al maldito profesor? Esto, una conja de estas de pelo para que se aclaren las ideas. No, 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 un desatascador. Para que quite el cero y ponga un 10. Mejor aclarar, mejor aclarar. Me gusta, me gusta, desatascar la cabeza. Pero ahora en serio, chicos, ¿qué le podemos regalar al profesor? No es por hacerle la pelota ni nada, pero yo qué sé, tío, a ver si funciona y me deja en paz, maldito Carlos. Vale, acabamos de venir a la parte de los peluches, le regalamos una sirena al señor Carlos. Pero, ¿qué le voy a regalar yo unas esposas al señor? Si le dices de grabar un 24 horas esposas. Con mi profesor, ¿no? Eh, estaría guay, ¿eh? Un millón de likes a este vídeo y lo hace. No es real, chicos. Tenemos que, maldita mente, elegir un maldito peluche de absolutamente todos estos para regalarle al señor Carlos. ¡No, me lo puedo llegar a creer! ¡No, chicos! ¡Chicos! ¡Un balaemon! ¡Es el tamaño que te falta! ¡Un balaemon! No, pero no, no habla, el mío sí habla, el mío sí habla. ¡Una puta llama del Fortnite! ¡Buah! Imagínate que tienen hijos si juegas al Fortnite, ¿sabes? Entonces estaría encantado. A ver, esa es la primera opción para regalarle también, pues... Más que nada, porque un peluche a un profesor no creo que le ha dado mucha ilusión, se quedará con los bombones. Y el peluche, si tiene hijos, pues le ha regalado a los hijos, ¿no? Claro. Está lleno de armas, ¿eh? ¿Molaría hacer una batalla? No, 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 no. No, 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 no. Tiene que coger este, ¿no? El que has cogido. Este es más grande. Este es más grande y es más feo. Este para el director. Ese para el profesor y este para el director. Porque es más malo. Venga, pecado, como le regalo yo esto al director, literalmente nos va a matar. Sí, es verdad. Hay que hacerle la pelota, es verdad. Entre todos los peluches, decir la verdad es que creo que este es el maldito mejor. Este para mí. Y creo que con este es el que vamos a comprar. Se lo intentaré ofrecer al profesor grabándolo. Y a ver lo que sale. Estoy bastante, pero bastante nervioso. No sé cómo va a reaccionar, pero el director te va a matar. Buah, es que en verdad hoy es un día muy chungo, ¿eh? Y puede ser que sea el último día de tu vida en el cole. Vamos al cole ya que no quiero llegar tarde. Vale, acabamos de venir ahora mismo al mercadona y voy a comprarle unos bombones a mi profesor. Voy a parecer súper mega ultra pelota, es que no sé ni si deárselos. Todos estos yo creo que para no jugármela me voy a coger lo de la caja roja porque la verdad es que tiene mucha, mucha, mucha mejor pinta. Vale, en real que estoy cagado, ¿no? Cagadísimo. Ostias, que casi reviento la puerta, tío. Pero en real que estoy un mega cagado. La zona del cerro básicamente del jodido baño porque es que tengo que hablar con el puto director hoy y no sé a qué hora vendrá. Y qué peor maldito día que sea un puto lunes que a primera tengo matemáticas que se me da bastante, bastante regular y historia que me gusta. Y castellano, odio el castellano. De hecho, el otro día, el viernes, en el blog del viernes, que lo tenéis justamente por aquí arriba, me echó de clase el maldito de castellano. Y me dijo, no, es que el lunes vas a hablar con el director, pues me cago en la leche. Oye, oye, ¿qué quieres que haga, tío? Si no me sale a hacer las frases esas raras, tío, pues no me sale y ya está, tío. Después tengo el patio, tengo economía, filosofía y tutoría a última hora. ¿Quién pone tutorial lunes a última hora? Es que me cago en la leche. Pero bueno, entonces de día me lo paso súper, ultra, mega bien. Mi tutor es la hostia. El mejor de los mejores. Si es que realmente con lo único que tengo problemas es con castellano y con matemáticas. Mi historia se me da súper, mega, ultra bien y me encanta. Economía, fua, me flipa con el profesor Carlos. Filosofía, yo es que soy un filósofo. Como dijo Arta en el año 1240 antes de Cristo. Y yo solo sé que sé grabar. Vale, literal que creo que es la hora de entrar ya. Que los chicos estarán entrando ahora mismo y no quiero llegar a clase el último. Lo que sí que os voy a apreciar 100% es que os suscribáis. Es totalmente gratis pegarle este gozo hasta que se ponga el bandito feliz. Porque es que literalmente estamos haciendo historia. Estáis apoyando más que nunca a los malditos blogs. O sea, más de 600 o 600 mil visitas llevan todos los vídeos del cole. Eso significa que os está gustando muchísimo la idea. Y bueno, como es tuyo yo. Por eso si no te quieres perder las aventuras de la Máximo Escuadilla y las liadas que hacemos en el instituto. Y eso que todavía ha empezado. Que le quita el bandito canal, hombre. Que es gratis, que no cuesta nada. Lo que sí que te va a costar si no te suscribes es que literalmente no puedas ver ningún vlog. Y esto lo digo totalmente en serio. Por lo cual, tío, ¿qué estás haciendo? Suscríbete, que es gratis, tío. Y así verás absolutamente todos los vlogs. Que por cierto, tenemos que llegar a esta meta, si no, no subo más vídeos del cole. Porque me la estoy jugando, grabando por vosotros y no quiero que me dejen del cole. Así que esta meta y subo más vídeos del cole. Vamos a intentar llegar a los 75 mil likes en este vídeo. Y todos los días hay vlog a las 8.40 hora española. Súper mega, ultra importante. Activar la alarma porque si llegáis los malditos primeros os daré unos corazones en los comentarios. Por lo cual, ahora sí que sí, vámonos a clase. Yo creo que me están esperando absolutamente todos. Vale, si no me equivoco, era justamente por esta parte. No me conozco muy bien el colegio que digamos. La primera hora, como veis, estaba súper mega dormido. La verdad es que no me gusta nada las matemáticas. También lo llevo bastante regular como castellano. Lo podéis ver, asco que le tengo a esa asignatura por mi reacción al irme. Segunda hora, la de historia. Irene, que es mi profesora de historia. De verdad, si estás viendo esto de verdad... Besos, 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 besos. Te adoro. Eres la mejor profesora del mundo. Es que me encanta historia. Estaba súper feliceíto, guapo, mi subrayador verde. Y pim, 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 pim. Subrayando así a lo profesional. Comiendo como siempre mi maldita tapa de Tipex. No sé qué me pasa, en serio. Y sobre todo escuchando todas esas interesantes. Buah, brutal. Y ahora es la tercera hora. Toca castellano. Pero como no, Arta tiene que hacer una ilegalidad del instituto al día. Y en vez de irme a castellano, como tenemos entre 5 y unos 10 minutos para ir entre clase y clase. Aproveché y me fugué al patio. En el patio me di el lujazo de comerme una maldita sandía. Mientras que estaba repasando las malditas frases. ¡Odio las frases! ¡Pum! Antes de entrar a clase, obviamente, me hice la foto diaria. Me senté un tremenda súper nervioso. Ordené mis cosas y me puse a escuchar. Empezó a pasar la lista como todos los días. Y cuando dijo mi nombre, pues yo obviamente, pues mira, soy yo. Aquí estoy. Me dijo, harta dirección. Yo de verdad que estaba flipando. En plan, ¿por qué me mandas a dirección? ¿Qué he hecho yo ahora si acabo de empezar la clase? Y justo se ve que el director estaba en la maldita puerta. Es verdad. Me señaló así el director y dije, pues sí, pues obviamente soy yo harta. ¿Quién más va a ser harta? Estaba un poco picado. Así que empecé a recoger mis cosas, cerré el carpetero y me fui a dirección. Ya en el despacho del director, madre mía, las cosas que pasaron. El director empezó a decirme que voy muy atrasado al resto de la clase. Pero es que es totalmente normal. Me dijo que si no me espabilaba me iba a echar del colegio. De verdad que estaba flipando yo. Que él no quería alumnos que no supiesen hacer absolutamente nada. Y que por eso me iba a poner una hora extra de castellano al día. Y otra hora extra de matemáticas extraescolares. ¡Noooo! O sea, un día voy a tener una hora extra de castellano, otra de matemáticas. Castellano, matemáticas, castellano, matemáticas y así. Pues no sé. Me dijo que tenía una semana para remontar absolutamente todo. Y que si en una semana no lo hacía... Las otras tres clases obviamente ni las grabé porque estaba súper cabreado. Recogimos aire y nos fuimos a casa. Y cuando llegué a casa estaba súper mega ultra enfadado. Sobre todo conmigo mismo y con el director. Y bueno, con Carlos también el de castellano. La verdad que no sabéis el cabreo que llevo encima y la rabia que me da esto, tío. Pero es que... ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Ah! ¡Eh! ¿Cómo le ha ido mi tiburón la clase? Te los has comido todos. No, bro, no. No, bro, no. Un titán está hecho. Un titán y titán. Cuéntanos. Otro dispenso. ¿Viene o no? Ahí están los libros y todo. ¿Qué tal? Con el director. Ya veo que mal, pero quiero saber. Mira, lo que me ha dicho Marcantoni. 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 Sí, se llama Marcantoni. Es un tío. Es un tío grande. Pero gigante. O sea... Con gafas y camisas y... Pero eso está... Está fuerte. Tiene barba. Es gordo, pero es fuerte. Más que... Tiene barba así. Tiene barba así larga, ¿no? Ya sé quién es. Lo que me ha dicho él es que voy a tener que hacer todos los días una hora extra. Un día de castellano, otro día más. Otro día más. Otro día más. Otro día más. Pero eso es genial, Arda. Claro que sí. No, porque me voy a quedar prácticamente a las cinco y media en el colegio. No, pero está igual. Eso es como refuerzo. Míralo por el abuelo. Espérate, espérate. ¿Y los blogs qué? ¿Los blogs qué? Bueno, te ayudamos con lo que necesites. Sí, pero es que se publican todos los días a las 8.40 y no quiero fallar ningún blog. No sé, estoy muy rayado. ¡Pero que te da tiempo! Está claro que vas a tener que seguir grabando en clase porque si no... No, pero es que lo que me ha dicho él también es que... Os doy la talla durante estas dos semanas. Que ya se acercará el primer examen de castellano en prácticamente a principios de octubre. Si no, doy la talla y lo suspendo lo de las frases. Que me vaya porque él no puede permitirse que su colegio se arriesgue a tener un alumno que no sé qué... Que le bajen a la media, ¿no? Que le bajen a la media y demás. A ver, igualmente, y si tú le dices que en vez de hacer una hora ahí la haces aquí en casa con un profesor particular... Que no, que no, que no. Sí, online. Anda online como si fuera... No me va a dejar, no me va a dejar. Claro que te va a dejar. Voy yo y me presento en el sitio de mis estudios. Vamos a hablar con él. Chicos, ¿no? Estoy bastante, pero bastante rayado. La gente de clase seguro que ya me toma como él. ¿Qué va? Hasta que ven un vídeo. Ya tengo a un director que prácticamente yo creo que le doy vergüenza. Así que no sé si ha sido buena idea apuntarme al colegio este año. Pero con los chicos de clase... Claro que ha sido buena idea. No sé si ha sido buena idea. Mis padres como vean que... Que se hagan cero en un examen. Mi padre a mí... Me cruje la cabeza. Mira, a ver, te voy a decir lo que me dijeron mis padres. La vida está hecha para los valientes. Y tú eres un valiente. Así que sigue luchando. Lo vas a conseguir. Pero yo qué sé. Lo vas a conseguir, tío. Yo lo único que os pido es que de verdad... Muchísimas gracias por el apoyo que estáis dando. Los vídeos es impresionante. Están cogiendo más de un millón de vídeos. ¡Es una locura! Qué sentido tiene. No tiene ningún tipo de sentido, de verdad. Muchísimas gracias por todo el apoyo, todos los buenos comentarios, todos los pedazos de likes. Vas a seguir yendo al colegio por ellos, ¿a que sí? Madre, lo vamos a sacar todo hacia adelante, ¿vale? Pero no sé. No sé. Tengo que recapacitar si hoy me desapunto del colegio. Si mañana le digo al director que se acabó. Así que nada. Muchísimas porque muchísimas gracias por ver este video de los vlogs. Por vuestros likes. Por vuestras inscripciones. Y yo soy harta. Vamos a acabar de la mejor forma posible. Ya sabéis que la sonrisa no os la quita nadie. Yo soy harta y vive al máximo. Se que había terminado el vídeo, pero no sé qué colegio es esa puta persona que hay detrás del maldito colegio. Es raro, tío. Es eso. Es eso. Me está yendo bien. No me entiendo. No me entiendo. Lo prometo. What the fuck? Sí, cada persona más rara, tío. Es mejor el padre. Algún fano. Yo qué sé. Vamos a dejar el vlog por aquí, así que muchísimas gracias. Y como siempre digo, vive al máximo. Vive al máximo, yo te lo dije. Vive al máximo, mafia rusa. Vive al máximo, somos lo más. Vive al máximo, suscríbete al canal.